En Piedras Negras, el albergue para deportistas de alto rendimiento, tiene la finalidad de concentrar a deportistas destacados de la región norte de Coahuila, y por qué no también del país, pues se cuenta con las áreas suficientes, así como también espacios deportivos para su entrenamiento, lo comenta el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés. Con ADEMOS tenemos muchos proyectos, tenemos entrenadores nacionales que vienen acá, el gran reto de Coahuila es el tamaño de su territorio, lo que hemos querido en este gobierno es que no esté toda la infraestructura deportiva en Saltillo o en Torreón como se venía construyendo, sino que la podamos distribuir en el resto del estado, como es el caso de acá. Nos dan una capacidad de competitividad, pero sobre todo hacen un poquito de justicia, porque antes un deportista que quería practicar algún deporte tenía que ir hasta la ciudad de Saltillo, lo mismo que pasa con el tema de la educación, el tema de la educación es que antes el que quería estudiar medicina, pues tenía que ir hasta Torreón o hasta Saltillo, hoy lo pueden hacer acá. Se va a permitir tener concentraciones deportivas y que es un complemento a la alberca que estamos acá, bueno, que se construyó aquí a unos metros y que permitirá que Piedras Negras y la región norte estén dentro del desarrollo deportivo de todo el estado, porque el tamaño de nuestra entidad imposibilita a veces las concentraciones de equipos y necesita la práctica diaria, entonces este es el segundo que construimos. También se desea buscar nuevos valores en el deporte, los cuales tendrán el apoyo del gobierno del estado y la CONADE. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Piedras Negras, Coahuila, Pedro Jaime Valdés.